Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Danny Fertobar. En el día de hoy vamos nuevamente a trabajar en pallet para seguir trabajando en el tema de la mesa de pool. En este caso, como tenemos que comprar todavía algunos accesorios para terminar la mesa, vamos a tomar este pallet y lo vamos a transformar en un lindo posicionador de tacos y también nos va a servir para colocar el contador de pillos y las bolas. Así que vamos a hacerlo rápidamente, espero que les guste, comenzamos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok amigos ya lo hemos desarmado aquí nos demoramos harto rato en poder hacerlo ahora que lo tenemos vamos a buscar los maderos más delgados y vamos a sacarle la medida para que nos quede un trabajo muy bonito ok los elementos que hemos elegido esta madera tiene 85 centímetros de ancho tiene casi 2 centímetros tiene que tener 15 centímetros de ancho y el largo que venía el palet es de un metro por lo tanto con esto vamos a hacer el posicionador nos va a quedar bastante bonito y vamos como siempre a reciclar así que vamos a hacerlo es muy fácil y va a quedar un trabajo precioso para colgar nuestros tacos para colocar la para colocar las bolas y para que podamos hacer el contador de pillos pero de una manera muy distinta vamos a hacerlo y lo primero que vamos a hacer vamos a pulir con nuestra máquina hecha con motor de lavadora siempre reciclando vamos entonces y y y y ok amigos una vez que ya tenemos y pulido las maderas de palet vamos a cortar dos trozos de 80 centímetros que van a ser los soportes laterales y luego los verticales los vamos a cortar vamos primero con los de 80 centímetros ok amigos una vez que tenemos el corte de 80 centímetros de cada uno de los maderos vamos a medir desde aquí hasta acá 20 centímetros y desde la otra punta hacia acá 20 centímetros hagámoslo rápidamente una vez que ya tenemos medida 20 centímetros a cada lado ahora vamos a hacer los largueros que serían los verticales los cuales ustedes pueden darle la dimensión que deseen pero en el caso mío lo voy a hacer de 80 centímetros también ok entonces ya tenemos los de abajo los que van a ir horizontal y ya tenemos cortados los de 80 que van a ir de manera vertical vamos a unir vamos a encolar y en las rayas en las líneas que hicimos las marcaciones vamos a colocar tornillos y lo vamos a dejar listo para tener la forma de y entonces hagámoslo es muy muy simple y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, ya tenemos la forma de guí y ya está listo, después podemos lijar un poquito más para darle más belleza. y cualquier hoyito que tenga que es parte del palet lo vamos a con la misma cola fría o cola de carpintero con un poquitito de acerrín vamos a ir tapando los hoyitos que queden luego lo pulimos bien y queda fantástico sigamos adelante entonces ok, continuando vamos a levantarlo y cada 5 centímetros vamos a hacer una perforación con broca de paleta de una pulgada eso es para posicionar el taco y que no se salga del carril en la parte superior perforamos completo pero en la de abajo solamente le vamos a hacer el canal sin atravesar por lo tanto abajo no atravesamos y en la parte superior le perforamos todo el orificio para que pueda meter el taco hacia arriba y tenerlas todas posicionadas van a ir 3 a este lado y 3 al otro lado hagamos eso lo damos vuelta y seguimos arriba en la parte superior vamos a ver ya vamos a ver vamos a ver Ok, amigos míos Ya tenemos entonces las tres perforaciones que no pasan hacia abajo Solamente es para que se pueda sentar el taco sin problema Recuerden que es más delgado Termina como en cono Para que se pueda sentar bien Y en la parte de allá exactamente igual Pero en la parte de arriba, como ya dijimos Va a tener las perforaciones a un lado y al otro Y estamos muy bien Lijamos muy bien, lo pulimos, lo dejamos bonito Y ya está terminada la parte más importante Que sería la colocación de nuestros tacos de pool Ahora, vamos a tomar de 8 centímetros hacia arriba Simplemente porque aquí vamos a colocar las tizas Vamos a colocar la escobilla para limpiar el paño Ya todo lo vamos a descargar acá 8 centímetros no necesitamos nada más Desde aquí hacia arriba vamos a hacer una repisa De el porte de la bola de pool Así que de aquí vamos a ir haciendo 3 escalones Y a cada uno no le vamos a hacer ninguna perforación, nada Solamente le vamos a dar una inclinación Para que coloquemos la bola y se mantenga sin problema Correcto, hagámoslo Y le vamos a colocar una cosa bonita Una plataforma en la parte trasera Yo ya estaba pensando una locura de colocarle un acrílico Y colocarle un LED por debajo Para que me ilumine todo eso de color rojo, celeste, verde Ahí lo vamos a ver Ya quería hacerlo en madera y quería barnizarlo Pero me dio la locura de que podría quedar algo más moderno Así que hagámoslo Porque vamos a perder el tiempo Hagamos algo bonito Y como ya les dije Todas esas perforaciones las vamos a tapar Y las vamos a dejar impecables Seguimos avanzando Vamos 38 y medio Cortamos una madera de 38 y medio Y esta la vamos a colocar en diagonal Recuerden, un poquitito para que la bola descanse y se quede hacia atrás Ok, colocamos el primero Y recuerden, un ángulo muy pequeño Ustedes con la escuadra han hecho esta línea Que es la que coloca el larguero Entonces, para no tener que hacer Ven, así quedaría recto Y no tendría ángulo hacia atrás Entonces, para que esto resulte Simplemente lo ponen arriba Y el diagonal es hasta que marque la línea Ven En la parte de atrás Marca la línea Lo pongo arriba Disculpen Así Lo pongo arriba Empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar Y llego hasta la línea trasera Por lo tanto, el de adelante queda sobre la línea Y el de atrás bajo la línea Y queda el ángulo para posicionar las bolas y que caigan hacia atrás Perfecto Y así se mantienen y no se cae ninguna hacia adelante Que simple y rápido Eso lo vamos a hacer aquí y lo hacemos acá Ahora atornillamos Que simple Y así se mantienen y no se cae ninguna No se cae ninguna Y así se mantienen ok hemos ido avanzando mucho 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 y como pueden ver en la parte superior están hechas las perforaciones luego vamos a pulir muy bien para que nos quede hermoso pero se está viendo espectacular en la parte superior vamos a copiar exactamente lo mismo así que copiamos arriba y estaríamos casi terminando tenemos que dejar un cuadro aquí al medio especialmente para que podamos colocar el contador como se lo dije anteriormente sigamos avanzando nos va bastante bien como llevamos ok amigos hemos avanzado un montón ya lo tenemos casi casi listo ya y en la parte del medio miren fíjense el espacio súper lindo para colocar nuestro contador de pillos pero como ya les dije de una manera distinta vamos a seguir avanzando luego vamos a pulir y vamos a terminar este trabajo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer ok amigos ya lo tenemos barnizado y estamos listos para comenzar la última etapa en la parte central entonces vamos en en el caso mío voy a cortar un acrílico porque quiero hacerlo de manera muy distinta así que lo voy a cortar voy a perforar para colocarle dos discos al interior y hacer los números del 0 al 9 a cada uno para que cuando roten poder finalmente colocar el contador de pillos así que hagámoslo miren qué fácil y amigos entonces he cortado un acrílico que lo pueden ver acá lo va a sacar mi señora ahí está el trozo de acrílico nos va a ayudar a hacer esta placa que la vamos a hacer un poquitito más moderna el que les mostré hecho en el diseño simplemente mostraba todo de madera pero eso es lo típico que podríamos hacer nosotros le vamos a dar un cambio esto para que se vea bonito en nuestro salón de pull sigamos entonces trabaja amigos ya tenemos la primera parte terminada donde pues ustedes pueden ver la parte simple de la taquera en donde colocamos tres tacos a este lado y tres tacos al otro lado en la parte de arriba ponemos las bolas como también abajo para ver el contenedor 1 y el 2 ya cuando estén jugando en la parte del centro podemos hacer el abaco donde vamos a colocar las unidades en la parte del medio van las decenas y así van a ir contabilizando cuáles son los pillos que ustedes van generando entonces lo podemos hacer de dónde sacar el alambre muy simple lo pueden sacar de colgadores de ropa en donde el alambre es bastante grueso le hacen las perforaciones en la orilla que queden a la misma distancia y tiran el alambre sin ningún problema como ya les dije este es lo más simple y ya nos ha quedado bonito coloque en la parte de adentro la base completa no quise hacerlo como en el diseño simplemente porque la madera la tenía se ve bastante bonito tiene unas manchas preciosas entonces por eso la dejé en la parte central ahora vamos con el acrílico lo vamos a instalar vamos a hacerlo de una manera distinta y el contador de pillo lo vamos a hacer una cosa más elegante o más y moderna listo caballero la parte 1 está hecha nos faltaría entonces transformarla para que tengamos el contador de pillo con eso ya estaríamos terminando y terminaríamos nuestra taquera profesional para tener en nuestro juego de pura sigamos trabajando ok amigos entonces con el computador ahí impreso una palabra que le voy a colocar como serigrafía acá arriba y abajo va a ir el contador así que vamos a hacerlo lo voy a recortar y vamos a ver cómo queda simplemente un papel tipo carta y listo veamos como ya el acrílico lo tenemos listo le he puesto esta parte por detrás ya y en la parte baja he elegido de una tapa que es de un dulce y me da justamente el centro que necesito me alcanzan para los dos voy a marcar y simplemente le voy a hacer el centro y del centro lo voy a hacer la perforación para colocar este disco que también va a ser de acrílico y va con todos los números del 0 al 9 hagámoslo rápido ok amigos míos en esta parte de acá es el acrílico que vamos a colocar y le he tapado la parte donde le he escrito salón bola 8 y le he tapado también los dos lugares donde van a moverse los números cuando yo los rote con la misma tapa he hecho dos iguales los cuales voy a cortar y que van por la parte de abajo voy a hacer la perforación y luego va a ir con un eje central a ese eje le voy a poner una perilla y la perilla es la que va a ir girando y se va a mostrar en este cuadro entonces le he tapado la parte de arriba y le he tapado estos dos lugares lo he pegado y ahora voy a primero perforar y luego voy a pintar con color negro toda esta base y luego con mucho cuidado lo humedezco y saco esta parte de arriba la parte de abajo la voy a colocar y todos van a ir con números después limpio bien él le saco todas estas manchas y le coloco el 0 el 1 el 2 el 3 4 5 6 hasta el 9 con mucho cuidado entonces cuando yo vaya rotando el número va a aparecer en este cuadro perfecto espero que se entienda seguimos ok amigos ya tenemos listo entonces vamos a ir despegando lo he pintado por este lado y con mucho cuidado voy a ir despegando lo y luego limpiar de a poquito como ven va saliendo bastante fácil pero hay que tener mucho cuidado ya este es el lado opaco por lo tanto el lado brilloso va a ser al otro lado por eso lo estoy haciendo con cuidado para que sea fácil para limpiar ya y y y y ok ya estamos al otro lado como ven la parte opaca está acá y esto solamente es de demostración simplemente porque tengo que cambiar por uno más limpiecito ya yo lo hice con la impresión con una hoja sucia y ahora si puedo poner un paño húmedo con jabón porque este es el otro lado y como es acrílico va a ser muy fácil limpiar y lo vamos a dejar impecable y luego a instalar pero antes recuerden que tengo que poner los discos ahí está miren qué bien brillante miren el brillo que tiene acrílico ya ahora que está listo vamos a la parte de la instalación de los discos que van a ir por atrás los voy a recortar voy a colocarle un eje ese eje tiene que pasar por este hoyito en este hoyito de acá acá en ese hoyito a ver si lo pueden ver que ya lo tengo hecho en ese hoyito vamos a colocar el disco por detrás y le vamos a colocar los números y luego una luminaria en la parte trasera para que reflecte acá y al otro lado acá y listo ya estaríamos terminando así que esto lo ponemos en un rato más que debe quedar si quieren lo ponemos de color así que a ver si le pongo un rojo o un azul un azul vamos a ponerle un azul ya amigos míos estamos entonces ok amigos ya terminamos y como ven le he puesto unas perillas bien bonitas en donde yo puedo girar y darle los números los cual todavía no colocó ya voy a colocarlos ahora pero quiero que vean la parte trasera en la parte trasera están los discos puestos a ver si lo pueden ver ahí están los discos y los discos van girando ven van girando y ahora llega el momento de colocar los números así que así va a quedar en la parte frontal y veamos cómo se presenta y ya con las luces con los números puestos veámoslo ok amigos míos hemos terminado y ya tenemos el contador de pillos en la parte central la coloque con luz blanca porque no encontré en este momento otra luz de ahí se ve bastante brillante pero más adelante le voy a cambiar esta parte y la voy a colocar con color violeta el color que encuentre bonito y acá ya están los contadores ven yo puedo moverlo y ahí ya puedo contabilizar los pillos lo mismo de que acá así que hemos terminado miren qué bien así que y nos estamos viendo cuando terminemos en la mesa de pulso entonces ya sabemos aquí le colocamos los tacos acá el tizador colocamos todo para limpiar nuestro paño el arriba van las bolas acá también y fantástico vamos a colgarlo y lo vamos a tener para la próxima listo y lo vamos a embellecer un poquito más pero hasta ahora así quedó espero que les haya gustado mi nombre es danifertobar y nos vemos el próximo capítulo chao chao un próximo capítulo y Gracias por ver el video.